El abogado Jaime Flores Mori, especialista en temas de tránsito, manifestó que el Tribunal Constitucional revisará una ley promulgada en el Congreso de la República que podría afectar a los transportistas que cubren rutas interprovinciales, institución que viene preocupando a pequeños empresarios. El procurador, en este caso del Ejecutivo, ha presentado la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 31096, ley que precisa los alcances de la ley 28972 que formaliza el servicio de transporte en automóviles colectivos. Y eso ya estaba previsto porque definitivamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones los funcionarios tienen ya la idea de que este tipo de servicios no se debería prestar a nivel nacional porque uno, porque supuestamente acarrea riesgos y otras cuestiones más pero yo estaba revisando la demanda que han presentado y de verdad que no tiene mucho sustento, ¿no? Mucho sustento porque lo que establece ahí, lo que están pidiendo en la demanda es que se declare la inconstitucionalidad de esta ley por el supuesto de que atenta contra la vida humana, contra los recursos naturales contra la seguridad de los usuarios y todo lo demás, ¿no? En opinión del abogado Flores Muri, es que espera que el Tribunal Constitucional resuelva cuanto antes este tema para no afectar a los pequeños empresarios y los automóviles no podrían cubrir rutas interprovinciales. Son conceptos que no tienen mucho peso y lo que se espera es que finalmente el Tribunal Constitucional frente a esta demanda resuelva de una manera bastante acorde de tal manera que no perjudique el servicio de transporte que se viene prestando en diferentes regiones del país y en muchas provincias de las diferentes regiones en el sentido pues que el vehículo que más se utiliza precisamente son los vehículos de categoría M1, ¿no? De prosperar esta demanda, ¿a quién se perjudicaría más? Bueno, esta demanda prácticamente pues se eliminaría en casi... Si se despropera, se estaría impidiendo la formalización de los vehículos de transporte de categoría M1 Los vehículos de categoría M2 también se verían afectados si es que esa ley es derogada ya que se perjudicaría a las personas que viven en zonas rurales donde no podrían ingresar los ómnibus. E incluso también contra los vehículos de categoría M2, ¿no? Es decir, se pretende que a nivel nacional los únicos vehículos que puedan prestar servicios de transporte público sean vehículos de categoría M3 en este caso que son los ómnibuses grandes y ya se imagina usted en una localidad donde difícilmente llegan los vehículos precisamente los únicos que llegan muchas veces son los automóviles porque ahí sería prácticamente un imposible que pueda llegar un ómnibus muy grande, ¿no? En este caso. ¿Y a los empresarios me imagino que también van a tomar acciones? ¿Qué podrían hacer ellos? Frente a esta situación ya lo único que queda es en este caso al Congreso de la República hacer la contestación de la demanda porque ahí les van a notificar la demanda y ellos van a contestar la demanda a través de sus asesores legales y lo que se espera es que definitivamente los asesores presenten una respuesta ante el tribunal en el sentido de mantener su oposición a las pretensiones que realiza el Ejecutivo en este caso. La ley aprobada en el Congreso de la República es muy esperada por los transportistas. Ahora la situación podría ser incierta para ellos.